Estamos indignados, hoy día estamos indignados, que pésimo show de medio tiempo. No, mano, acá en el Perú, ¿qué habría? Pues el super vasito de plástico. Acá es el super wok, el super chaufón. El super tupper, el super, no, ¿cómo se llama ese potecito de catacaos del norte, que es de una calabaza? El super poto, el super poto, el super poto, el show de super poto, ¿sabes quién está? Está DJ Vacuna, fe mano, los regales de cumbiones, fe mano, DJ Vacuna hizo mejor show que The Weeknd, pe. Sagas te dijo, mano, a fin de enero, yo, por esta, a fin de enero, con todo, el millón. Después, ya, a más tardar, a más tardar, el domingo, el domingo, pero la millón, no, 300 mil nomás. Las otras sabías, las han pateado, las han pateado, almacén la ha pateado. Del diseñador gráfico, ¿no? Oye, todavía no lo tengo listo, ya, pero, dame dos días más. Mano, renderizo y te lo paso. Muchachos, estamos martes 9 de febrero del año 2021, año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Ya no sé con cuál hacer, ya, porque ya no sé si el gobierno es derecha o izquierda, se paran pelando entre ellos. Muchachos, no sé qué es así, porque alguno dice que es izquierda o que es derecha, estamos todos locos. Y año en que ya ha llegado por fin la vacuna, ya, ya tiene. Vamos, 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 saca la chela, saca la porquería, saca todo. Pon tu hombro, mano, así, cual cargador del diseñador de milagros. Claro que sí. Pon tu deltoides, sería una gran campaña, pon tu deltoides. Y estos son tus titulares vacunados. En Lima, vacunas, Sinopharm, transmiten vuelo de las dosis al país con cumbia, pero en el fondo. Ajá. Ay, ay, ay. Qué hermoso. Qué bonito. Vacunado yo soy y al COVID lo voy matando. Con trago, con roches. Con ciencia, sin cloro. Ivermectina, por favor. Sin mascarillas. En la noche del domingo, el primer lote de las 300.000 vacunas Sinopharm contra el coronavirus adquiridas por el gobierno peruano aterrizó al país. Y en las redes sociales como Facebook se siguió en vivo el vuelo AF480 de Air France. A través de un fondo musical con cumbia peruana, los usuarios siguieron con atención el trayecto del avión. Pero qué divertido, ¿no? Qué divertido, ¿no? No, mi amor, yo vivo, quiero que ya me vacunes, vivo. A de gato, ¿no? Claro. A mí lo que me mató fue que cuando aterriza el avión, le chantaron el ilumbre nacional y ahí decían que deberían haber soltado su euforia. Cuando pasó por Iquitos debía haber sonado Rucarino. Claro, de todas maneras. No, cuando pasaron por Iquitos, todos pusieron explosión y toda la van, o sea, sí. Y todo de los cómicos ambulantes. Mano, ese piloto que viene de Francia. ¿Dónde chucha estoy? Así que bien sabió, ¿no? ¿Qué está pasando? De grandes canciones, a gran DJ, gran DJ. Díez Sinopharm. Díez Sinopharm, ya quedaron. Díez Sinopharm, sí, mano. Díez Sinopharm, qué vacuna. Y no, mira, y en el seguimiento de la noticia, el Downtown ha dicho, se está poniendo en contacto para poder reclutarlo una vez que puedan abrir sus puertas, mano. Así que... El tío ya se aseguró. Literalmente se pone DJ y vacuna y está el tío. De vacuna que te vacunen, ¿no? Yo tengo que... En Rusia. Hombre se lanza del piso 17 de un edificio y cae sobre bebé. A la mierda. No, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Hizo la... Ahí te voy, Pedro. Añó. Añó. A tú, te decís un cachivar a ti, Totero. Desarrollame eso porque no entiendo muy bien. Un lamentable hecho fue captado por las cámaras de seguridad de un edificio localizado en Boroshnes, Rusia. El momento en que el hombre se lanza del piso número 17 de un edificio cayendo sobre un bebé y causando su muerte. Oye, huevo. ¡Chatubade! ¡Ahí te voy, San Pedro! Y otra vez te la de... ¡Jerónimo! De repente estaba mal de la cabeza, no estaba saltando. Dice, vamos a votar por López Aliá. Y su palo, pero sobre el bebé, pero... Estaba quemado y el tipo. Mano, la madre y el pequeño de apenas cinco meses daban un paseo cuando el sujeto cayó sobre el cochecito del menor ocasionando la herida. ¡Hala, mierda! Oye, pero qué bajón. Qué bajón literal, porque se bajó como 17. Piso 17, mano. 17, bro. O sea, malo. ¿Y los dos están vivos? ¿Y qué tal precisión para darle un cochecito, ah? Desde el piso 17 no ves bien. O sea, ahí puedes caer en jardín, veredas, ¿no? A lo mucho encima del carro. Cayó y headshot. Le metió su jalango. Pero qué raro que se esté tirando la gente. Ya, 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 el mundo ya se acabó hace buen rato. Sí, sí. No, ese es el síndrome del San Valentín fallido. Como no van a poder tirar, se están tirando. En TikTok, mujer se entera de infidelidad de su ex pareja y a martillazos le deja un mensaje en la pared. Una joven se volvió viral luego de que le dejaron un mensaje a su ex pareja en la pared de su casa. A martillazos. A martillazos. La tor de TikTok. La joven identificada como Ashley Vanapersh. Ah, todo te entendí. Parece esa gásti leyendo la parte detrás de la caja de la vacuna. Sí. Ashley Van, Van, siempre me das estas pendejadas, güey. Ashley Van... Van Persi, Van Persi. Van Peven Tamare. Ashley Van Peven Nehage. Ahí está. Van Pendejade. Van Pe... Ashley Van Peven Nehage. Ahí está. Compartió en su cuenta, titó su accionar y contó que lo hizo tras enterarse que su ex pareja la había sido infiel durante la relación sentimental que sostenía. Un mensaje le habrá dejado, ¿no? A martillazos. Con el martillo. No eres digno, le dijo. Ya vas a caer. Ya vas a caer. Gale. Gale, puso. Gale con martillazos. Con martillazos. Él le cagó la pared, güey. Esa pared se llena, güey. Como el hueco que dejó su corazón. Como cuando él te rompe un vaso. Ahora pídele perdón. ¿Se arregló? No. Así bolito va a caer tu pared, le dijo. Así bolito va a caer tu pared, chate. Rompe un vaso es clásico. O él rompe un vaso o rompe un plato. Pídele perdón. Pídele perdón. ¿Se arregló? No. No. ¿Entendiste? ¿Por qué no ponen un tiktok que diga este, te compro un pato? ¿Pico o no pica? No pica. No pica. Te lo compro. Te lo vendo. ¿Ya está suficiente? Eso sí. Para el que chape esa referencia. Para el que chape esa referencia. Yo tengo que las redes sociales. Es un japonés de 37 años que vive de alquilarse para hacer nada. Ah, entonces. Ah, ya. Básicamente nuestro podcast. El de la canción. Yo me levanto por la mañana. Y la madre. Shohi Morimoto. Es un japonés de 37 años que posiblemente tiene el trabajo que muchos desearían. Ya sabe. Ya sabe. El hombre se alquila para hacer nada. Y cobra por ello 100 dólares americanos, mano. Ah, es como la del pueblo. Claro. Aunque sea, tratamos de responder, pues no. Su negocio empezó en junio del 2018 y aunque parezca mentira, recibe miles de solicitudes de clientes que quieren sus servicios. En su cuenta de Twitter, en la que tiene 267 mil seguidores, la descripción de su emprendimiento dice lo siguiente. Te prestaré una persona, yo, que no hace nada por 100 dólares. Y otros gastos como comida, bebida, transporte, si es que corresponde, ¿no? Utiliza mensaje directo para hacer consultas. No hago nada más que comer, beber y dar respuestas muy simples. Ah, mira, eh. Es la del pueblo, mano. Es la del pueblo, tío. Es la del pueblo. Hasta el primo, tío. Cuando todavía estamos cenando, mano. Es el show del sábado. Claro. Ah, no es este. O de verdad, ¿no? Es la buena idea, tío. Es la buena idea. ¿Dónde es japonés? Es... Ahí fue donde. Ahí fue donde. Ahí fue donde. Ahí fue donde. Ahora. Ahora. Tú ves que para hablar como japonés, hablas la L como la R y al revés y ya estás. Claro. Ahí termina con... ¡Ah, chico, aprecio! ¡Binifan! ¡Binifan! ¿Con vinifan? ¡Usa aimito! ¡Usa aimito! ¡Usa aimito! Mano, qué racista es esa mierda. No puede ser que hayamos hecho un cómper. Un poquito, un poquito. Un poquito nomás, su chiquis, su chiquis. Su chiquis. Oye, pero qué buen negocio eso de alquilerte para no hacer nada, ¿no? Ay, no sé si es el vinifan. No, pero qué bueno. Es cierto. No te sirve de nada el vinifan. Es una mafia. Para mantener tu cuerno, que lo vas a botar al fin de año, ¿no? Para mantener tu cuerno, ¿de qué? Mano. ¿Qué le puede pasar a tu cuerno? Un poquito de chicha, algo. La parte de afuera es un cartón plastificado, no le hace daño tampoco. En teoría. Mafia chiquis. Igual si a tu cuaderno le cae chicha, todo el año también tu cuaderno hay con lunares. Cada hoja de chicha. Uy, qué horrible. No, de verdad. Mira, este año tienes 20 cuadernos, así que toma tu vinifan y ponte a forrar mierda. Y la mamá. Forrándote las huevas, dejando el gado. Con su bolsa de ahí. Como look de rapero noventero. Todo chequeado. Todo el suelo. Si tú forrabas bien tus cuadernos y los regalos también, ahorita estás trabajando en cambio de pantallas en alguna zona de celular. Porque hay gente que sí le metes. Volviendo regalos ahí en plazarea. No, mano. Yo así, no quiero presumir, ¿no? Pero cuando chamea en la Biblioteca Nacional, aprendí los trucos. Mano, yo una forrada de libros, pero hermosa. Uy, pero yo te la forro, pero tú. O sea, hay gente que los cubre. Pero, mano, yo te la forro, pero unas forradas impresionantes. Es grande, ¿sá? Por favor, ni manos uso. Muchachos en India. Padre decepcionado de sus hijos, le dejó su herencia a su perro. Me quiere más que a mi familia, dice. Mano. Qué bonito, un hombre de 50 años, de la región de Madhya Pradesh, en la India. No aguantó más el comportamiento de sus hijos y prefirió darle la mitad de sus propiedades a su perro. El granjero cuyo nombre es Om Narayan Berman, llamó la atención de todos, no solo de sus hijos, sino también de la prensa de su país, porque su noticia se volvió viral. Sus propiedades suman un total de 7 hectáreas. La mitad se lo dejó a su esposa y el 50% para Jackie, su perro. Ahora, pues, el perro va a ser un terrateniente. Va a ser ahí un asentado. Va a estar explotando de más perritos. Va a ser un perrateniente. Bueno. Yo no puedo decir pingas. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Bienvenidos a tu programa hectáreo. A tu programa hectáreo, güey. A tu programa guau guau. A tu programa con herencia. A tu programa con sucesión intestada. ¿Qué es herencia, Mano? Herencia, herencia es cuando un chino llega a la cúspide de la empresa donde está trabajando. ¿A dónde llegaste? A la herencia, herencia. O sea, soy herente. Al de Minifan llegó a ser gerente. Al de Minifan llegó a ser gerente de Minifan. Herencia, hi. Herencia, herencia, hi. Herente, ahí, explotado. Su perción perfecta, no. No habiendo, no habiendo su perción perfecta. No, gerente, recursos humanos, sillonís. Sillonís. Bienvenidos a ayer por uno de tu edición de los martes hoy en su edición. Mano, llegó la vacuna. Ya fue todo. Ya, vámonos a la mierda. Su edición. Mano, ya está. Ya. Su edición. Ya está el hueco, ya está el hueco, Mano. Acá nomás. Su edición. Hazme, hazme chicotito de una vez. Llegaron las vacunas por fin. La gente está celebrando en las calles. Todos dicen que llegaron por las huevas. Ya hay, hay distintas reacciones de la gente. Siempre está su, siempre está su negativo. Que dice, ¿Qué, pa' qué? La gente cagó onda. Una pieza con Bill Gates, que ya salió a decir de que esto no es nada comparado, esto no es nada comparado con la siguiente pandemia que se viene. Ya la está preparando. Se viene. Ya está diciendo, ya la estoy fabricando ahí mi laboratorio junto con la actualización de Windows. Al costado. El caso es que tiene su monitor, el parche para mejorar Cortana. Al costado está Misoli, que es el que está fabricando el COVID de T26. Oye, sería lo caso que Windows sea tal cual, ¿no? Que te cree tu virus y tu antivirus también. Y sería paja que hay un mercado negro donde lo craqueas, pero tú craqueas tu vacuna. Como craqueas el antivirus o craqueas el sistema. En Uruguay, en Uruguay. Y guarrito. No, y habría tutoriales. Tutoriales. Cómo craquear tu vacuna. No, simplemente tienes que cambiarle botellita. Ayer en Israel ha salido de que todavía no está científicamente probado. Israel siempre dice, oye, hermano, hacemos esto acá. Buf, acá el muro es milagro, pasa milagro, está bueno. Pero en Israel están diciendo que ya tienen oficialmente una cura, hermano. Un inhalador casi como mi. La cura del COVID. Como mi, ya, igualito. Te cura tal cual. Te cura cuando estás con síntomas graves, hermano. Hable bien. O sea, tú estás en UCI por la hueva, te dicen, ¡ay, mierda! Sí, salgo. Así de la UCI te gusta también. Abre la boca. O sea, ¿quién te conoce de Hermetina? ¿Quién eres de doxicloroquina? ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo ha sido dióxido de cloro tú? La verdad, ¿cuándo ha sido? En un momento la gente puede empezar a cochinar. Ahorita no hay dióxido de cloro, pero porque la gente está como yo cargando sus piscinas en su jato y en la puerta de la casa, ¿no? La gente está que le mete su piscinazo, hermano. ¿Se acuerdan de los carnavales, hermano? Los carnavales. Este domingo era carnaval. Todo febrero era carnaval. Y este domingo empezaba en San Valentín. Claro. Y recuerda que este domingo, este sábado, tenemos el show de San Valentín con todos los temazos de las charlas de ayer fue el lunes. ¿Temas cómo? Un tutorial específico de cómo obtener cuentas premium en porno si estás solo. Un tema como qué canciones dedicar y quedar bien si es que no sabes inglés. Ah, bueno, 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 bueno. Te está diciendo guadu 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 taz y demás. No, no, mano. Yo vi una vez, a mí me pasó una vez, este, un chongazo, un pata, un karaoke, le dedica a la flaca con la que estaba saliendo, pero la Roxanita, ¿no? Le dedica este Roxan de La Police. Y vos no se ve inglés y Roxan te habla de que la boona es puta, fe. Tío, comenzó. Anda, te resumo la canción de inglés que no sabes. Roxan. La boona es puta. No hay nada más de contenido de esa canción. Tienes como resumirte Simón el gran varón, el buen estraga. Ya está. No hay nada más. No hay ninguna reflexión. No hay nada de bellera. No hay nada más, tío. No hay nada más en esa canción. Pues sería un gran tema traducirte las canciones de inglés para que no la cabes. Buen tema, buen tema. Sí, buen tema. Claro que sí. Otro tema, Pechi. ¿Por qué terminaron las relaciones más tóxicas de la Biblia, no? Adán y Eva. Ah, bueno. Habrán con Sara. Habrán con Sara, ¿no? Claro, hermano, hermano. La mujer de Lot se convirtió en sal yodada, se convirtió en sal de maras, en sal rosada. Ah, se volvió en pimienta negra recién molida se convirtió. Pero todo esto lo vas a tener el sábado 13 a las 9 y media de la noche. Este sábado no hay programa, no ayer fue lunes. El programa es el show que vamos a tener con toda la gente que está con dos sus entradas. Ahorita en tus pantallas, así como Toño Vargas, parte inferior de tu pantalla. Allí estás viendo el precio, son 20 lucasas. No puedes escribir o escribirnos al EM, así como al correo ayerfuelonesperu.com y te separamos de entrada y tu silla plegable, tu silla rey. Ahí en la esquina vas a tener, en la esquina virtual, ahí al costo del baño virtual, ahí vas a tener tu silla con todos nosotros. Así que aquí tenemos para que tengan el show. Y muchachos, volviendo a hablar del tema de las vacunas. ¿Qué va a pasar con la vacuna? Porque ya está bien, chévere. Estuvimos todos viendo el domingo, antes de que nos caguen la vacuna con la entrevista Menino, estuvimos viendo cómo llegaban las vacunas. Mami, la huerta ya no sabía qué más comentar. Decía, ahí está la vacuna, pe. Y la cámara seguía por 20 minutos. Y ahí está. Y mira cómo maneja el carrito. Mira cómo está bonito, cómo lo maneja. Está manejando bien. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo maneja el carrito? Oye, y ese sí tendrá brevete, no sería como Guzmán, ¿no? Porque una cobertura súper especial de todos los medios tradicionales y medios digitales de la llegada de las vacunas. Pero había habido tanta anticipación que yo estoy seguro que los periodistas ya no sabían qué más comentar. Y es de China, dice, ¿no? Sí, es de China. Pese a como tres meses estamos diciendo que es de China. Sí, es de China. Es como que estos huevos nos conocieron su planificación. La huevada llegaba con, llegó la vacuna y ellos calculaban la vacuna a llegar tipo 10 de la noche y es como que justo llega, podemos decir, llegó la vacuna y cerramos el programa. Ya, bravazo. La vacuna llegó antes. ¿Qué hago? Alárgala, alargala. Alárgala. El prime time, cagado. La vacuna se ha arrodillado y ha besado el piso de Lima. Ah, no, chucho, es el papa. Vacuna, ya probaste ceviche. Todo el mundo llevó la vacuna en su cajita. Acá, no, la vacuna. No, 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 no. Oye, dicen que la va a inyectar, dicen, ¿no? Así dicen, ¿no? Oye, tú crees que venga todo, tú crees que venga todo en líquido o está en frascos, o no, 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 sí. Oye, tú crees que venga 300 mil exactito y si se han hueviado, ¿cómo sabemos? O sea, imagínate con el avión. Si se ha volcado la caja, no la han puesto ahí con papeles. Oye, date cuenta, no, el traficazo que se armó, Cholo, porque carros que transportaban la vacuna en el almacén de Talma, tenían que ir a 30 kilómetros de hora por precaución. ¿Te parecía examen en el Turing? Sí. Examen de conducción en el Turing. Se pasa 31 y te jalan. La transmisión extraordinaria, como buen periodista, tu transmisión extraordinaria. ¿Pero qué va a pasar? ¿El flujo, pues, de orden de qué va a pasar con la vacuna? Porque te dicen, ya llegan y la meten a una refri, una cajita de marciano de Tecnoborco. ¿Cómo hacen? Ábreme la vacuna. Ya, mano, haces que dame un favor, guárdame esas vacunas y de regreso sácame un chupo. Dile a mi vieja que saque el pavo que está de Nadia ahí y que va a poner la vacuna. Dame dudanza que todavía no lo hace, Juanito. Mano, ¿qué pasó? El arribo de la vacuna de China al aeropuerto Jorge Chávez. En cinco días aproximadamente se van a repartir el millón de vacunas que van a terminar, presuntamente, llegando este domingo. Domingo 14 de febrero, día de los enamorados, llegan 700 mil vacunas más. Y así se completa el millón de vacunas que Sagasti dijo que iba a llegar en enero. Total, par de muertes más por semana, una segunda ola en un pico parecido al del año pasado. No interesa. Este miércoles, por si no se acuerdan, nos toca nuestra rica ampliación. Con este miércoles nos van a soltar nuestros primeros 14 de febrero. Así que mañana, acuérdense, cuando estén viendo el programa de nuevo, acuérdense que en este martes, les estamos diciendo que el miércoles no es la vacuna, pero igual te la van a clavar. Los primeros vacunados van a ser personal del MinSA, Salud, Ejército Marina, FAP, PNP. No, nada más, te estás olvidando del primerito, el primerito, el primerito que está ahí en la fila. ¡Sagasti! Sí, a Sagasti lo van a vacunar, pero el viejo también. Bueno, es más... Probablemente cuando ya vean el programa, a Sagasti ya lo habían vacunado. Ya lo vacunaron, ya. En esta hora, para la hora que estén viendo esto, ya debe estar vacunado. A Sagasti lo vacunan, pues, durante esta cosa, el día de hoy, martes, ¿no? ¿Cómo sería la distribución? ¿A dónde se va? Pues pasa de las Henares a la Diris, a la Diresa y a la Jereza. No sé qué ha dicho, en verdad. Diresa, la Danesa y no sé cómo. ¿Desa? Va a ir primero donde Desa, va a ir primero donde Desa, porque tú sabes... Ah, donde Día Andesa. Primero con Desa, después con la Didis. La hermana de Esther. La hermana de... Con la hermana de Esther, claro, porque tiene su laboratorio del costado. Claro, claro. Me dedico con la Jereza, con la Teresa, con Teresa, va a ir. Con la Jereza. Con la Jereza, pues, es que es la prima enfermera de la Tigresa. La Tigresa. Ah, ya, ok. No, a la Tigresa también vacuna, a la que también población de Riesa va a ser como 30 años. Está caguante la peste negra, en mi causa. Sí, mano. Bueno, quería chitar a el geriatrico, ya tiene que... Por favor, ¿eh? Luego van pasando hospitales y redes y microredes, que esto ya sucedió el día de ayer. El día de ayer han salido imágenes de la vacuna llegando a cada uno de los centros hospitalarios del Minsa. Y también de salud. Yo ya vi este, el momento que ya, pues, ahí, comenzó a transmitir por acá en Twitter. El momento que está llegando acá Santa Rosa, pega 5 cuadras de mi jato. Y acabamos de grabar, yo puedo hacer mi cola ahí. Mi vacuna me haga yo, soy gordo mórbido. Vacuna, me vacuna. Soy gordo mórbido. Es la única vez que vas a decir, soy gordo mórbido, cabrido. Nunca más me vas a escuchar decir eso. Ojo, va advirtiendo. ¡Estoy abierto! Va a quebrar rápida, y no sé. ¡Estoy abierto! Pero, ¿qué sucede? La gente ya empezó a saltar. Toda la gente que no cree en la vacuna no cree ni en su vida. Hasta que sale a decir, mano, ¿pa' qué si yo no me voy a vacunar? Claro, como tú no más importas en todo el país, ¿pa' qué me voy a vacunar? No, mano, es que ¿sabes qué? Mira, hay dos cosas bien marcadas ahorita. Hay dos posiciones bien marcadas ahorita. Uno, que son los que dicen, puta, pero 150 mil no es nada. O sea, 150 mil personas porque son dos dosis. A ver, ¿cuántas has tenido tú? Cuenta, ese es tu pata el conchudo. Tu pata el camarón, que te va a llegar a la fiesta con un six-pack. Y dice, oye, pero con eso no hacemos nada. ¿Y tú cuánto has puesto, pues, huevón? Media caja, mano, ponte algo. Y huevón, no tengo ni vasos. ¿Etiqueta roja? Mano, yo chupo negra, no, 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 puta. Me la diente y me la diente y me la diente. Claro, pero mire, tenemos justamente esos que dicen, pues, que estas 300 mil vacunas no hacen ni mierda. Y también está la gente que está piteando porque se hizo, se subió de nivel al nivel 1 a todo lo que es personal del INPE y a las personas que se encuentran en las penitenciarías y cárceles. Y es como que ahorita hay una huevada con toda la gente. No, pues, sagasti de mierda. ¿Cómo va a ser que a un preso que ha cometido algo, yo le van a poner la vacuna primero a mí? Que yo soy bueno, que yo pago mis impuestos, que yo voy a misa, que yo dono. Que yo voy a misa, hermano, yo voy a misa todos los domingos, ya no van a vacunar. Haciendo el análisis serio y periodístico que hacemos nosotros. El pandanálisis. No, hermano, el pandanálisis va a salir subida en azúcar. No, triglicéridos, bueno, pero. Claro. Pandaná ve su glucosa y su peso, espérate, ¿cuál es cuál? Oye, ponme un resaltador acá que me huele. Ponme un rojito a menos, pero. A diferenciar. Date disco, su leyenda abajo, su formato APA. Para que me dices esta huevada. Es una explicación bien sencilla de por qué es que hay que vacunar al personal del INPE y a los presos. Mano, porque ese es un foco de contagio brutal. Es gente que está hacinada. El personal del INPE esté en contacto con ellos, regresa a su casa, regresa a sus comunidades. O sea, hasta que uno solo de ellos se contagie y se contagian 500, 600, 700, 800 personas directamente. La gente piensa que las cárceles, los penales acá es como la película de Dan Sandler, El Golpe Bajo. Que hay videos. Que están en medio de la nada. Que no se involucran con nadie. Que está el gran Cali ahí de preso. Así no es, mano. No es la realidad como una película, por favor. Yo creo que sí es pertinente que el personal del INPE esté dentro de la prioridad de la vacunación. Principalmente por la característica de hacinamiento que se encuentra en esas instalaciones e instituciones. Yo creo que está bien. Pero para ti, mano, que no te quieres vacunar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la vacunación es voluntaria establecida en la ley número 31091. Ley que garantice el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 y las otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la OMS. ¿Qué significa? Si te quieres morir, muérete, causa. Pues no jodas. Esa es básicamente la ley 31091. Muérete, muérete, pero con mascarilla para que no contagies. Solo muérete, te juro. No voy a llorar. Tú muérete si quieres. Pero si no te quieres vacunar, no estés jodiendo. No estés desinformando. No estés diciendo que la vacuna te vuelve... La vacuna te vuelve un Huawei. Estás diciendo que la vacuna te vuelve un router. Ya, por favor. La madre. Esta semana, después de tiempo, me metí este... Me di mi renegada ahí porque en el grupo de Facebook de vecinos de Pueblo Libre, un tío... Miren, miren esa foto. Eso es bien de señora. Uy, no sabes qué pasa en el grupo de Facebook de vecinos de Pueblo Libre. Uy, tío. Los escándalos que hay, ¿eh? Los escándalos que haces en un grupo de vecinos de Pueblo Libre, panda. Tío, ahí venden de todo, Pueblo. Ahí me enteran los delivery. Ahí sacas tu línea de cuántos años tiene panda. Entonces, todas las cosas que he podido comprar sin necesidad de mover más que... No lo dudo. No lo dudo, no lo dudo. O, mano, es un tío a subir fotos, ¿no? Fotos que, miren, Pueblo Libre, esto es lo que quiere el gobierno, ven, allá nos están encaletando ahí. Eso de ahí, eso no es una palmera, eso es una antena 5G. Pero sí, vecino, tienes razón, porque... Yo sigo su lógica, vecino, porque con esa antena es que van a activar los chips que nos van a poner con la vacuna, ¿no? Sí, pues sí, tú sí sabes, yo te cobro menos por la fríoda del aire. Tú sí sabes. No, mano, se van en yolo. Hay gente que sigue terca, hay gente que sigue terca, hay gente que sigue terca, tío. Con mi causa de que estaba haciendo ejercicio. Pero si ya se murió la mitad de la población, ¿ya pa' qué va a traer la vacuna? Vamos a hacer ejercicio. El de surco, ¿no? Ah, no, mano. Se puso a posar, vado. ¿Y la cadena de frío? ¿Qué te pareció la cadena de frío a ti, Pechi? Yo pensé que la cadena de frío ya la teníamos, ya. Ya la teníamos, ya. No, pero de frío, de todo lo de coronavirus que... Acá tengo justo los grupos de vacunación por prioridad, ¿eh? La primera fase, personal de salud público y privado, personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, o sea, tu causa de la esquina que no se mueve para... para chapar un choro, va a tener su vacuna. Serenazgo, brigadistas, personal de limpieza, estudiante de salud, miembro de mesa lateral y este que es agregado de los del INPE, ¿no? En la fase 2, acá debería estar Sagasti, que es adultos mayores de 60, personas con enfermedades crónicas, población de comunidades nativas o indígenas. ¡Qué panda! Ahí está panda. Fase 3, sería las personas de 18 a 59 años que lo soliciten. Ya, si llegan, pe. Los niños se cargaron, pero no los niños ya, que chau. Que se salen solos. ¡Yay, vacuna! Se salen con su sana, sana colita de rana. ¿Por qué a partir de los 18 años en adelante? Porque la vacuna no ha sido lo suficientemente probada en niños y adolescentes de menos de 18 para poder determinar si es que puede tener algún tipo de efecto adverso. Es por eso, no es simplemente porque, puta, ya que se salen solos. Hay que ver con las otras vacunas que vengan. O sea, con eso que Putin le vacunó a su hijo. No, mano, porque eso, no, eso en Perú es este delito, pero no. ¡Vacuna! La cadena de vacunación está bien, bien larga, pues para lo que se llame el plano de a pie. Falta bastante y recién, supuestamente, van a llegar a un millón. Vamos a tener un millón de vacunas todavía para el domingo. Para el domingo día de San Martín, día del amor y de la amistad. Va a estar la vacuna. Acuérdate que también que ese millón de vacunas creo que son las de dos dosis, lo que significa que son 500.000 personas para el mundial. Lo ideal es que comiencen. O sea, creo que cuando ya comiencen ya a vacunar, creo que se va a sentir la tranquilidad de saber qué reacción va a tener esa vacuna, porque creo que eso es lo que a la gente todavía le falta, que es que vienen la vacuna. Claro, que ya empiecen a ver este audio de WhatsApp de hoy. Hoy funciona esta huevada. Claro, exacto. Hermano, y hoy día en tu sección por la web tiene Twitter, Daniel Abugatá tiró un tuitazo en donde decía en primera línea se debe vacunar a los equipos de bola y fútbol para que el pueblo tenga entretenimiento hasta el fin de la cuarentena, que será a fines de abril o mayo. O solo quieren administrar muerte y fracaso para aliviar la atención de la gente. Y arrobó pues al canal N, no sé por qué, a Gol Perú, para que no creas que es por una empresa que hago esto. Y a Perú y al partido de Alianza para el Progreso. El señor Abugatá se ha realizado un completo desconocimiento de la materia, porque en ese momento los equipos se encuentran en pretemporada, por lo tanto no habría sido escolar que la vacuna en ese momento, no habría ningún partido que televisar. Ah, yo estoy viendo a Messi ahí metiéndole bola al Betis. Bueno, no puede haber fútbol. El señor Abugatá, métase su idea al poto. La pelota no se mancha, ¿qué, Chucha, vas a vacunar primero al futbolista? ¿Te querés invito? ¿Por qué son así, güey? Porque seguimos, muchachos, con tu sección. ¿Para qué, Chucha, tienes Twitter? Tiró un tuitazo el señor Mijael Garrido Leca, diciendo, ¿cómo habrán dormido las vacunas? ¿No les habrá chocado el cambio de hora, no? ¿Ya probaron ceviche? Mi querido Mijael Garrido Leca. Ey, gracias a la familia. Lo gracioso viene de familia, hermano, claro que sí. Es genética esa vaina. Viene con su jajaja. A él no le pregunta si se ha metido. Él viene con su jajaja. Ahí sale Mijael, oye, ¿cómo te llaman Mijajajajaja? Ahí está, Chitose, Mijael Chitose. Una persona graciosa. Mano, Luz Salgado, Luz Salgado, diciendo. ¿Qué cosa dijo? ¿Por qué ese derroche de seguridad que acaso se van a...? ¿Quién se va a querer robar la vacuna si es China? Ajá, esa señora nunca ha ido a Zángaro. Nunca ha ido a... Y por último, en tu sección, ¿para qué chucha tienes Twitter? Augusto Torda y Galias, ahora Willis HNP. Tuiteó, este, la llegada de las vacunas le dará oxígeno a este gobierno. Eso sí, oxígeno para pacientes no haya... A reír con... La gente graciosa, la gente... Está chitosa, está chitosa. La llegada de la vacuna está poniendo a la gente de buen humor. Chitoso, es de conchato. La gente graciosa. Claro, a tres payasos. Como Gonzalete en el capítulo del hotel cuando alquila cuatro. Payasito, eres imbécil. Mijael y Augusto Torda. Bueno, muchachos, cerramos así tu sección. ¿Para qué chucha tienes Twitter? Si quieres que sigamos haciendo esta sección, dale like al video, compártelo, porque está bien chévere. Y mándanos, este, mándanos así un comentario. Mándanos tweets, mándanos tweets, pendejo, para comentarlo acá en los programas. Y mándanos un comentario para acordarnos que hemos creado una sección, porque tú sabes que después nos olvidamos. Así me saco la sección del culo y ahí me vuelvo después. Entonces saca más secciones del culo que Zagast y consigue vacunas. Tengo más secciones que Colegio del Estado. Muchachos. Pasamos. Mijajajael. Mijajajael. El momento, mijajajael. Qué estúpido. Por eso no fue congresista. Pasamos al siguiente tema. El siguiente tema. ¿Qué pasó aparte de la vacuna? ¿Qué me interesa que se vacune la gente? Mano, yo vi el Super Bowl, mi Super Walk, mi tazón, sopero. Yo estaba viendo ahí jugando. Y el show de medio tiempo, que también es de las cosas más importantes. ¿Vieron el Super Bowl ustedes? ¿O por ahí ustedes solamente ven Mundialito y Pobreño? No, mano. Yo, ese tipo de deportes de verdad no me atraen. El fútbol americano, no. Yo me quedo suficiente con el fútbol. El panda está con... Con su alcancía, ¿no? No sé si el lanzamiento de bala, fútbol americano, o es Dave Batista después de tres polladas. Claro. Panda, tú viste el Super Bowl. Tú siempre te vas viendo tazones también, ¿eh? Claro, mano. Uf. El Super Bowl de Chaufa y viene con su mostrito. Uf. El partido por ratos... Ah, como les dije hace un rato. Más me vacilan las películas de fútbol americano que en realidad el partido de fútbol americano. Bueno, hablando de fútbol americano, a mí me gusta la película de fútbol americano. Pero sí, hubo juguetes chéveres y todo. Pero es que la verdad es que... ¿Cómo se resulta jugadita? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, en este... Torre un arroz. Torre un arroz. En tu sección panda te lo explica todo, así como Clarisa. En tu sección panda te lo explica todo. ¿Cómo es una jugada chévere en el fútbol americano? Por favor, ilústanos. En el fútbol americano lo que se trata es de lograr de que el jugador que está llevando el balón avance hacia el terreno enemigo ganando yardas en el proceso. O sea, si es que llega a la yarda final, ya sea por un pase o por una corrida directa, hace un touchdown, que es la anotación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo he escuchado eso en películas, ha salido. Touchdown. Eso es lo que dicen cada vez que te tocan a ti, una flaca. Uy, toqué un down. ¡Ja, ja, ja! En tu momento, mi ja, ja, Jael. Ese es un chiste que verías en el tuit de Mijael Garrido Lenga. Es una buena jugada, entonces, cuando vas avanzando yardas. Jugadas, básicamente, ¿qué pasa? Tú tienes un lanzador y tienes un receptor. A la gente que es tu defensa, que son los bloqueadores, tú tienes que encontrar la manera de poder engañar al equipo rival en qué va a ser tu jugada. Si vas a lanzar la pelota, si se la vas a pasar a alguien para que la chape y corra. Es toda una defensa coordinada, porque mientras tú tienes la pelota, está el que va a lanzar, que es el quarterback, ¿no? Y es el que va a este a... ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuarta libra te entendí? Yo entendí. Yo entendí el cuarto de atrás. Este es el cuarto de atrás, ¿eh? El quarterback. El quarterback. El quarterback, ajá, ajá. Ese sí, ¿quién es? Ese sí, como el capitán. Ese es el que decide las jugadas. El Pablo, el Pablo. El cuevita en Arabia. Carrillo comiendo shawarma. Esa es la parte interesante. Es toda esa táctica que tienes en conjunto. Entre lanzador, receptor, entre el pata que corre, entre los bloqueadores y todo, para tratar de avanzar la mayor cantidad posible de yard. Como el juego es bastante arrupido y tiene bastante contacto físico, técnicos tienen la posibilidad de pedir un tiempo fuera. Y es como que paras el juego por dos minutos para poder replantear tu táctica, sea defensiva u ofensiva. Y eso es que los cuartos demoran un culo. Son cuarto-cuatro de 20 minutos, pero, mano, se puede... O sea, en teoría son 80 minutos, pero esa vaina se te puede alargar por tres horas o más, incluso. ¿A la mierda? ¿Tanto? Sí, mano. Pero, o sea, en sí se basa de que tú tienes algo que lo tienes que llevar lo más lejos posible antes que te chape. Sí, que te lo quiten. O sea, es una noticia de alto al crimen. Cuando te tiran al piso, tú no puedes soltar el balón, porque si tú sueltas el balón, queda el balón suelto. Y si el rival toma el balón, pierde lo que ha avanzado y, más bien, ese equipo pasa en ese momento a la ofensiva. O sea, si yo agarro el balón, si yo le robo el balón a mi causa, bueno, al brother del equipo contrario, si yo le robo el balón, ¿el juego se detiene? O sea, claro, el juego se detiene porque vas a... Pero yo voy a correr, pepe, si yo quiero correr. Ya le chapeé, ya voy a correr, pepe. No, porque ese es el entrenamiento de piraña, pepe. Cagón, cagón. Acá tiene que ser como pichanga de barrio. Tiro libre, ya. La pose del piso la tocas. No, no, no más. El toque, no, nada que silbato, weón. Se hace chocar el huevón para que te vaya. Claro, en su espalda. En el cole, cuando sacaba el lateral el toque, hoy salió, ya, saca, saca. Volteas, en la espalda, pum, gol. Te madrugues, pepe. ¿Te gusta el fútbol americano a ti, peche? No, no, no. Yo tenía una pregunta más bien para ustedes. ¿Quién de acá en Perú podría jugar bien fútbol americano? Aplicación que ha hecho Pan. ¿Quién podría correr llevando algo sin que lo chapen? Claro. Creo que el Fujimori tranquilamente podría ir. Fujimori, buen candidato. Que juegue bien fútbol americano acá. Fujimori puede ser que se lleva las cosas sin permiso. Pues yo creo, ¿por qué chapado? Verá, pizza. ¿Por qué chapado? Me comer chapado, pegue ahí, maceta. Y taclea, pegue a la gente, taclea. Bueno, yo creo que también puede ir los repartidores de gas. Los expertos se llevan balones. Los expertos se llevan balones. Puede ser, puede ser. ¿Qué les pareció el show de medio tiempo ahí que estuvo? Estuvo The Weeknd, nada más. ¿Qué pasó en el medio tiempo? Pues salió The Weeknd con toda la gente. Parecía que los habían comido. Parecía la gente que los habían comido en el primer tiempo del Super Bowl. Y habían salido con su venda. Estuvo chévere, pero para los estándares de lo que suelen ser los shows de medio tiempo del Super Bowl, estuvo Teyla, pemano. ¿No fue presencial? Sí, sí fue presencial. Lo que pasa es que normalmente el show siempre se realiza. Ok, el Super Bowl en sí tenía público en las tribunas. Había una muy buena cantidad de gente. ¿Pero público de verdad? ¿O como cuando a Balbón y se tiró de la tercera cuerda en el Puro Tele? Sí, público de verdad, público de verdad, Manu. Y aparte de eso, ¿qué pasa? Normalmente durante el show de medio tiempo hay tribunas que ya han pagado, tienen una entrada que cuesta más y esas tribunas pueden bajar y tienes gente en la cancha alrededor de donde está realizando su show. Había una tribuna que no estaba habilitada y en esa tribuna hicieron un escenario. Y para la última parte final, que es la de Blinding Lights, para eso ya bajan a la cancha y todo, pero igual fue sin gente. O sea, la gente no interactuó directamente con el show como eran otras oportunidades. Muy aparte de todo, pandemia y todo, etcétera. Uno, un solo artista, telaraña, pecados. Estados Unidos se me está cayendo. Lo que pasa es que creo que no ha habido tanta inversión como otros años, porque claramente no había, la economía estaba abajo. Es más, creo que The Weeks ha tenido que poner cierta parte de su plata para poder presentarse como él quería en el Super Bowl. Tú dices que The Weeks ha de su plata salió el sastre, para el terno de todo. Para el terno rojo, claro. Para el terno rojo. Me dio Michael Jackson, esco su vestuario, ¿no? Un tirín ahí, un airecito, un ventarrón. Dentro de todo estuvo ok. Sí, estuvo chévere. Estuvo chévere. Sale un meme. Sale su meme. Este show llega un año después, mano. Un año después de que Shakira y Jailó reventaron el show de medio tiempo. El Super Bowl, pero hermano. O sea. Panas, desde el último programa que hicimos de Super Bowl, está tentando en ese. Desde que dijo, ¿con cuál te quedas? Con Shakira o con Jailó. Ya desde ahí no es el mismo. Ese show de Super Bowl de Shakira y Jailó le ha salvado la pandemia, panda. Le ha salvado la pandemia. Ahora, mi pregunta para ustedes, muchachos. ¿Y a quién ganó? ¿Quién ganó, mano? Los bucaneros. ¿Bucano ganó? Los bucaneros de la Bahía de Tampa. ¿Son españoles? No, son los Tampa Bay Buccaneers. Ah, maño. ¿Ganaron cuánto? Dos goles. ¿Cuántos goles? ¿Cómo que treinta y uno? Treinta y uno a nueve. ¿Goleada o qué fue? El sistema de puntuación es distinto. Es más yuca que el juego. No me sorprendería que la mitad de las cosas que he explicado hoy día han estado mal, pero como igual tampoco nadie tiene fútbol americano. Nadie sabe cómo se fútbol americano. En tu sección no nos hagas caso. En tu sección parece que sabemos, pero no. Muchachos, ya pasamos a la última sección, tu sección. Más importante. ¿No? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿No? Pasamos a la siguiente sección, la sección más importante. Más importante que la vacuna Chinofarm. Más importante que J-Lo y Shakira. Más importante que el tweet de Mijael García Leca. Lo único que no es más importante que esta sección es recordar que se nos está cagando el foro, gente. Se nos está cagando el foro, nos estamos quedando sencillitas. Así que por favor recuerden. Pero es nada. Mano, así son los térreos. El show de Medio Tiempo de Panda. Nadie se da cuenta. Es la charla de la publicidad de Medio Tiempo de Panda. La publicidad de Medio Tiempo de Panda, claro. Así que por favor? Este sábado 14. No, 13. Sábado, 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 sábado 13. Panda y su grupo Imaginación. Somos calientes. Este sábado 13 de febrero, Tendrán el placer casi sexual De estar en la primera charla De ayer fue lunes Ideas que dan pena Para poder participar en las charlas Ayer fue lunes, a cuando son abiertas charlas Sobre el amor, sobre el sentimiento, las relaciones al amor El sexo, el poliamor El recontra poliamor El amor, vamos a decirte Dependiendo de qué signo eres, qué pose sexual Tienes que hacer, mano, esto va a ser una cátedra Impresionante Con certificación incluida, con sello, con firma Para que lo pongas en tu CV Tú que no tienes nada, tú que dijiste Puta, no, no me gusta la clase penitencial, creo que no voy a estudiar Voy a chambear de ahí Puta, no hay chamba, mano, qué hago Para llenar tu CV de lo que has hecho este año Tu charla de ayer fue lunes Lo último que tu mamá pegó tuyo en la pared Es tu certificado de primera comunión Para ti, es esta charla Para ti que ya acabaste la carrera y estás buscando cualquier curso Para rellenar nomás, estás ahí como reciclador Buscando cartones como loco Igualito, estás acá Para ti, que ya acabaste y tienes tu título De la Vallejo y estás buscando otro diploma Con que taparlo Ya, para ti Es esta charla El logo de ayer fue lunes está más chévere Ahí lo pones encima, tío Vamos a exponer distintos temas Puedes escribirnos al inbox O también al correo de ayerfelonesperu Arroba email punto com Nos tiras tu nombre El escriticho del pago Un email para invierte el link de la reunión por Zoom Donde solamente va a estar la gente Que haya pues pagado Y pues la vamos a pasar muy chévere Claro que chí Y así pasamos muchachos A la siguiente sección de elección más importante De tu sección Y... 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 Te hablo con las noticias Con más coyuntura Más importante Con más mediatez Con más repercusión en el mundo Siguiendo con la temática De lo que hemos tenido Con la sección Esa era la temática del programa Supuestamente Ay, ok Tu sección Nani Es el japonés, creo Muchachos, ¿qué hay en la sección? ¿Qué tiene selección ya ahí, Pechi? Ah, Andrea San Martín Cuando... Andrea San Martín Cuando me preguntaban ¿Quién me parecía el más guapo? Yo decía Zahid Palau ¿Quién es Zahid Palau? ¿Acá del Mercado San Lucas? ¿En la puerta 2? En la clave, en Palau En el costado de Selima Al costado de Trebol Donde venden mayólicas Donde venden inodoro En Palau del Cerro Dice Tras afirmar que no lo conoce Andrea San Martín contestó Bueno, como nosotros, ¿no? Andrea San Martín contestó Que cuando le preguntaban ¿Quién le parecía guapo De los chicos reality? Para ella Era Zahid Palau Actual pareja de Alejandra Valgorria Dejó en claro Que ella pensaba hace tiempo Y que ya en alguna oportunidad Lo había explicado En Instagram se confirmó Que ella lo sigue En esta red social Pero él no Esa es la terca Esa es la persona terca Esa es la persona terca Ahí Fiel, fiel Fiel del castigo Está bien Bueno, bien por Zahid Pues, ¿no? Que tiene una seguidora más Que no sabía Que tiene Pues Andrea San Martín Y que vale Una noticia completa En un periódico ¿No? Debe ser ¿No? Debe ser ¿Oíste es Sierra Cine? ¿Sí? Sí, ¿no? Yo pensé que se había detenido Ya no se amascadilla Ya les llegó el pincho Ahora usan este Un hisopo nomás En Canary Ah, le meten su hisopado ¿Cuál es tu noticia Ya ahí, Panda? Yo tengo Ya ahí Que Sheila Rojas Y Anderson Santamaría Son empayados Juntitos En México Con ese tono de voz Si me interesa Con ese tonito Si me causa la curiosidad Le metió su Su recutecu Qué rico tonito Me sacaste Bueno, yo tengo que En las cámaras Del programa Magali Te vela firme Lograron capturar A Sheila Rojas Y Anderson Santamaría Disfrutando juntos En Guadalajara, México La parte Sí Interesante ¿No? Porque pese a que Quisieron confundir A la prensa Dejando entrever Que Sheila Rojas Estaba en Cieneguilla Los surracos Lograron unir hilos Y descubrir Que ambos Estaban En tierras aztecas No 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 entiendo ¿Qué pasó con quién? ¿Ahora quién se cachó a quién? ¿Cómo es la noticia? Siempre es eso Siempre por ahí es eso Pero es que no entiendo Cómo es eso De que O sea ¿Cómo quieres La banda está en México? ¿Y cómo quisieron despistar Que supuestamente Estaba en Cieneguilla? No entiendo Bueno, Cieneguilla En México Mano La misma vaina es Hay un montón de gente Con sombrero La misma vaina Tiene idea que un México Subió su selfie Frente a un árbol Uy, sí Acá Descansando En el campo En Cieneguilla Le cambió su ubicación Ve ahí Le cambió su ubicación Como la gente Que se toma foto en Ancón Y dice que está ahí En Belice En Manhattan Y está ahí Nomás en el Westing Muchachos Muchachos Camilo Interpreta como La flor De Selena Quintanilla Tras afirmar Que no la conoce Mano Irrespetuosa Esa concha de su madre ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo ya, mano? ¿Qué te pasa? ¿Cómo no va a conocer a Selena? Ya 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 Bueno, ha salido Pues una nota Ha sido todo un editorial Acerca de cómo Camilo Echeverry Fue duramente criticado En las redes sociales Luego es que se viralizara Un video de él En el 2019 Donde reconoce No saber quién es Selena Quintanilla Y luego se va al colombiano Intentando adivinar La canción de la reina Del Tex-Mex Y revela Que no sabe de quién se trata El equipo de producción Afirma que Selena Jamás lo había escuchado Sentenció No ha escuchado Pese a Selena Y ya está ¿Por qué tendría que escuchar a Selena? A la Juta conoce a su suero Ah, no, mano Es de baluna no pasa Es de baluna no pasa Es la única mujer en su vida El mago y Ricky Está ahí nomás Está ahí A lo mucho A lo mucho chino y Nacho Ya A lo mucho Y eso Y eso Él solamente sigue a los que tienen bigote Nomás Claro Charly García Cantante que tiene bigote Oscar de León Willy Colón Claro Con bigote Nomás he escuchado Pedri Infante Pedri Infante Los Beatles En la primera etapa Toda la gente Que tiene bigote Nomás Se caga Él dejó de seguir a Juane Después del 2005 Se ha fijado Ahí lo dejó de escuchar Claro Ya está No lo juguen A pobre Camilo No tiene vida de rico Y Selea no tiene vida Así Como la flor Con tanto amor ¿Tienes de panda? Me encanta porque panda baila Sin levantarse su silla Sí Está rotando en su propio eje Panda está con un polo Que parece su piel ¿No? Sí Pues panda está con una segunda No panda está con el típico polo Que usa para pintar Entonces se puede pintar la casa Está con ese polo Y Peche está en piano Obviamente Ya le lleva el huevo A respeto Ah yo casi salgo sin polo Ya no hay respeto Peche en el programa anterior Conviviría Ahora con piano Me puso un calado Unos los programas primo Ya todos sin polo Para la mierda La verdad que la gente De esta tienda Que ya sale El ayer forlones premium El ayer forlones primo Para toda esa gente Que quiere pues interactuar Con nosotros Aparte de los programas Que subimos Y también para que ya estén Involucradas ahí El pago de las entradas Para todos los shows Que vamos a hacer Cada 15 días O cada mes Dependiendo de que se nos ocurra Muchachos Pasamos ya a la última sección Introducción de Feméria Donde hoy día Hoy día 8 No mentira 9 9 de febrero Un día como hoy 9 de febrero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó 9 de febrero? Peche El 9 de febrero De todos los años Se celebra El día internacional De la pizza Día internacional De la pizza Internacional Internacional De como decía Este Pepe Lucho De las preparaciones De la masa De la empanada ¿Cuánta fruta? Bueno Ya sé que voy a cenar La abrimos De la petita panda Hoy día es el día Internacional De la pizza ¿Pizza cómo? ¿Pizza con qué? La pizza napolitana Napolitana Esa que te viene Con un Con un Con un Con un tirano Con un tirano francés Te lo tengo Un chamo chatito Claro Napolitano Y así Y así La napolitana ¿Cómo te gusta la pizza? La pizza más rica Que comía en mi vida Mano Una pizza De rocoto relleno Causa Pizza de rocoto relleno Causa O sea es una pizza Que tiene rocoto rellenos Encima No Es una pizza Que está Toda esa roja O es un rocoto relleno De pizza Todo el relleno De rocoto Toda la carne molida Con su petunita Con su huevito Y tiritas de rocoto Mano Uf Más rico A mí me gusta la clásica A mí me gusta Yo no soy muy fan de la pizza La pizza me hostiga un poco Su peperón A mí me gusta mucho la pizza ¿Por qué? Porque me siento una tortuninja Cuando me la como ahí Cuando me la como Yo soy Donatello Soy Rafaela De verdad me siento una tortuninja Después Si en algún momento Lo tendremos en el debate Quiero preguntarle a ustedes ¿Son recíprocos Con respecto a la decisión De elegir pizza con piña O sin piña? Yo sí Yo sí Para mí la pizza con piña Va con toda Más Yo era team pizza sin piña Hasta que el año pasado Domino's Sacó una pizza Que es jamón Piña Y jalapeños Con tocinito Le mete un amor Con un amor Con un cariño Mano Mano Estoy al palo Impresionado Estoy al palo Con ese cariño Un restito Que le dice a su abogada Que regrese Con el mismo cariño Con el mismo amor Yo soy de las personas Que por ahí Tienen Más o menos Bien construida Su vida Y su criterio Y no como estupideces Así que yo No me gusta mucho La pizza con piña El sabor es medio raro El sabor es medio raro El sabor es medio raro Dulce con salado O sea El dulce dentro de lo salado Yo lo acepto solo Con el tamarín Y el tipacay Es que el tamarín No necesariamente es dulce Es sabor tamarín Y al pollo con piña En el chifa Yo le quito la piña Sabe raro Aparte la piña Te deja picando la lengua Mano En este caso Yo realmente Yo sería el verdadero Yo asumiría El team tibio de pechi Porque yo también Pensaba igual que tú Hasta que pruebe esa pizza Mano Prueba esa pizza Y después de eso Conversamos a otro posición O sea Yo no soy fan De la pizza con piña Pero por ahí leí Que hay personas Que decían Que a la pizza Tú le puedes poner de todo Sí Absolutamente todo Hay gente que le pone Es básicamente Es básicamente un pan Con queso Claro Ya tú le pones lo que quieras Ponle palto Si quieres Palto Quítate del queso Una pizza El día del super bowl He comido pizza peña Cuando no entiende Había una pizza mano Había una pizza de taco Que era con Con carnecita Molida Con palta Y con pedacitos De chips Así del taco Y todo Pero no Al final me mandé Por algo un poquito Más clásico Pero hay pizza Con palta Causa La pizza que dice No No a la casa de panda No Pizza palta Pizza con palta Pizza con palta Pizarro pidiendo Su Su cupo al mundial Pizza con palta Muchachos ¿Qué otros Femilides Tienes panda? Yo tengo que Un día como hoy 9 de febrero Pero de 1986 En Lima Perú El psicólogo Mario Poggi Asesina al supuesto Descuartizador de Lima Detenido en una comisaría Hasta ese momento Mario Poggi era un destacado psicólogo Trabajaba con la policía Y todo Pero Él le dijo Y mira salió Es un locazo Porque sale Mario Poggi Sale de la sala De la sala De interrogación Después De la oficina de homicidios En España En el centro de Lima Y luego sale con el cinturón En la mano Con el cinturón Con el que le Le aplicó Pena de A ver Dejamos Uy Tu coro Mátate un poquito Suelta Sale Y Mario Poggi Dice Lo he matado Era un peligro Para la sociedad Hoy ha muerto Un comediante Como en Watchmen Es uno de esos Es uno de esos Hechos Trágicos Trágicómicos Bueno Cómicos Por la figura Que se Se construyó Alrededor De Mario Poggi No que no está el Joker O sea al final Este Terminó haciendo eso Pero Pero es bien 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 complicado Lo que pasó Pues relacionado A lo que es La salud mental Ya sea Del personaje Del descuartizador Y de Del psicólogo Imagínate Pemano Tener esa carga Fuerte Mira Este pata Ángel Antonio Díaz Balvin Inicialmente Antes de ser conocido Como descuartizador Fue conocido Como El vampiro El vampiro El vampiro De Breña El vampiro De Breña Por su parte Estuvo prisión Durante nueve años Por el asesinato De su tía Y dos menores En el 76 Sale El un gancho En el 85 Y en el 86 Pollo Y se lo funda Bueno Con razón Por acá Por Breña Hay un castillo Puede ser que El don haya vivido Por ahí Es el vampiro Con su capa Con su capa Un artículo así Extenso De toda la historia ¿Quién entiende Por qué teniendo Estas historias No hay una buena Película Acá en Perú ¿Por qué teniendo Esto Hacen cementerio general? ¿Por qué? ¿Por qué, mano? ¿Por qué? Mano Es que Mira, por ejemplo Hay un problema Una dicotomía Muy interesante Tú me estás hablando De una disyuntiva Tú me estás hablando De algo que no está Juxtapuesto Eso me estás diciendo Exactamente Mira, mano ¿Qué actor peruano Está en la capacidad De mostrarnos Al Mario Poggi En su mejor momento Como psicólogo En el momento En el que Algo se rompe Y el huevón Se comienza a rayar Lo mata Y el Mario Poggi Que después se pinta El pelo de verde Y le pone neurona A su hija O sea ¿Qué actor peruano Piedro Civile Ante cualquier Pregunta De qué actor Piedro Civile Piedro Civile Suficiente Ya está A Piedro Civile Tú lo pones De Papá Noel Y te revienta La novedad Papá Noel Y después de un asesino Inmediatamente Después Piedro Civile Es más Ya está viejo Lo que queda Ya no pasa nada Mario Poggi Joven Manuel Goy Ya está Ya está Manuel Goy Ya está Su compañero ahí De universidad Manuel Soriano Ahí los dos Claro Baila la marinera Gran historia Gran historia Que te hace pensar mucho Un día de hoy Este 9 de febrero Del 86 Pues que sucedió Este suceso Pero aún así Hoy día como hoy También Bien muchachos En el año 2009 9 de febrero Del año 2009 Facebook lanza Su botón De me gusta Hasta el 9 de febrero Hasta el 9 de febrero Del año 2009 Tú no podías Darle me gusta A las cosas No podías Indiferentes ¿Por qué? Porque en YouTube Empezó el me gusta En todo el mundo digital Empezó el me gusta Desde Facebook Todo lugar que tú des like Que el concepto de like Lo inventó Facebook El 9 de febrero Del año 2009 En donde dijo ¿Sabes qué, mano? Vamos a agarrar a la gente Para que le dé me gusta Y así podamos Venderle información Para que sepan Qué cosa le gusta Y puedan seguir publicando Su cosa Y Mark Zuckerberg dijo Mano, tú sabes Y de ahí Años después dijeron Y si ponemos 5 reacciones más Buena idea, mano Para la gente Para la gente Que le gusta Meterme divierte A post de familia De muerte ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? A mí me vacila Cuando hay una publicación De algo así Medio serio Y alguien se huevea Yo he visto Una publicación De gente Aparece un Me divierte ¿No? Y nunca falta La tía chorada Es el sin corazón Que le está poniendo Me divierte Y abajo Disculpe tía Se me fue el dedo Me confundí Se me fue el dedo Darle me gusta A las cosas Dentro de internet Antes Si te gustaba algo Tú No sé No sé si me gusta Qué chévere Pero Pero Mis sentimientos Solamente podía seguir Las cosas Nada más O comentarlas Pues comentar Oh qué chévere tu video De repente Algo así Me gusta tu video Antes del me gusta Tú ponías Me gusta tu video Me gusta tu foto Ahora ¿Para qué necesito más? ¿Qué tal? Ah, me tienes El corazón El del muñequito Me preocupa ¿No? Me sorprende El me enoja Es la cagada Que en un momento Se llamó el menperra Sí El me enoja También está el men tristece Por ahí En el día de la madre Está el menflorece Claro En el día del orgullo Del mes del orgullo Ya pues ahí Me LGTBIza ¿No? Claro Que otros lo llaman Mentahuantinsuya También válido La vi todos los días A la hora de la tarde Me engorda También Oye Debería haber un montón Que se llame Me engorda Así Y el logo No sé Pues un gordo Con un cuello negro Que sale Una buena reacción A ver muchachos Una reacción Que le falta a Facebook Panda propone el me engorda Tú Peche Una reacción que le falta Tenemos Me gusta Me encanta Me tristece Me enoja Me importa Y me sorprende Una reacción que le falta a Facebook Me da igual Me da El me El me Porque Estel me importa Estel me importa Faltaría su contrarreacción El saque me interesa tu No me interesa lo que publico No me molesta No me molesta Simplemente que Le he visto y Bajo Dos de diez Pero cuál sería el icono Más o menos Me da igual Una manita es así Le das click No me importa tu hueá Buena reacción Lo que decía O Ejara O Ejara Mano Uno que diga Paltaza Hay que hacer una Paltita así De verdad Me paltea Buena reacción Me paltea Me paltea Y de distintas Excepciones Me preocupa Con la de Ah la palta Tu cringe peruano No digas cringe Por favor Si eres peruano No estoy diciendo Cringe Me da cringe Mano Mano Paltea tu hueá En vez de Me da cringe O paltea tu huevada La pirma Por favor Es tan chévere la palabra O paltea tu porquería En vez de decir Ala Que cringe Ah no ya peé Por favor Cringe es el causa Que se robó la navidad Vienes acá a sorprender Muchachos Y así terminamos El podcast de hoy día En tu edición vacunada En tu edición Marta Cuando quieras te vacuno En tu edición En tu edición Monchi En tu edición Monchi Claro Debería haber una campaña Debería volver ahí Este Monchi Claro Pero A la Más le dice Votox a su vacuna Ah no por favor A Urresti le creen Que no se ha operado Despedimos así El programa de hoy día Gracias a todos Por escuchar Ayer fue lunes Hoy día en tu edición Los martes Estén atentos con las vacunas Se viene ya La Tulia El segmento Que solamente Vamos a hablar de candidatos No estamos hablando de candidatos Todavía porque Está calentándose ahí la campaña Estamos armando el formato De discusión Acerca de todos los candidatos Que se vienen Lescano por no abrir la boca Ya está segundo Está locazo eso Guarda con eso Vamos a Vamos a En estos días Ya a publicar El contenido Acerca de los candidatos Gracias a todos Por ver Ayer fue lunes Ya saben Este sábado 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 Vamos a estar Con todos ustedes En el show A corazón abierto Las charlas Ayer fue lunes En tu edición De San Valentín Donde Vamos a estar Exponiendo Dando ponencia Como se dice De distintos temas Relacionados al amor Dando cátedra Así Tu profesor De la maestría Del doctorado Es un imbécil A cuanto a nosotros Real Tú ni dais Me lo paso por los huevos Tú ni dais Tenemos tu PHD Gracias por ver Ayer fue lunes Suscríbete Dale Compartir Dale me gusta Puedes seguir Ayer fue lunes En todas sus redes Escríbenos Para poder tirarte ahí El número de cuenta La forma en que puedes Comparar tu entrada Ayer fue lunes En Instagram Ayer fue lunes En Spotify Ayer fue lunes En Facebook Ayer fue lunes En TikTok En todos lados Estamos como Arroba Ayer fue lunes A mí me pueden seguir Como Héctor En Instagram Y en YouTube Ahí me siguen como Arroba Búscame como Elpechi en Instagram Y elpechi 777 777 Marcasete En Twitch A mí me siguen como Arroba Panda Comedia en Instagram Y en YouTube En Facebook Y en Twitch Panda renegando A mí me siguen como Guión bajo Héctor En Twitch También que ahí le voy a meter Su gameplay Ya cargué mi computadora Gracias a todos Por estar ahí Nos vemos en estos días Nos vemos el sábado Con el show Ya saben Compra tus entradas Se está acabando Ya estamos a punto De cerrar la reja Estamos cerrando así Estamos cerrando la reja De la gente que va a estar Con nosotros Y ya saben Cuídense Cuídense de la De la pizza Que no te gusta Cuídate que Del Super Bowl Que te traen rápido Cuídate de que Estés caminando Y puta Te caigo Un morón De 17 pisos más arriba No Cuidado Cuidado Sobre todo Si estás caminando Por el Cherato Sí Vamos Ya pasó Ya pasó como dos años Hasta el próximo Ves que nos encontramos Nos vamos Chau Ayú Vacúnate hoy Si puedes vacúnate Si no Cáste los hijos Mierda Chau 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 Gracias.